Amigos del canal de YouTube, de Instagram, de Facebook, tengan todos muy buenos días. Este informe es exclusivo para el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Está en plena evolución el proceso de ciclogénesis que esperábamos. El nacimiento de un centro de baja presión, lo cual es absolutamente típico y normal para esta época del año entre el sur del litoral, provincia de Buenos Aires, Río de la Plata y la zona marítima al yacente. ¿Qué es lo que hay que esperar? Que desde ayer, que empezó a formarse con las primeras precipitaciones, con las primeras horas de mar alterado, con el marcado descenso de temperatura y hasta que se vaya, todavía falta. Falta por lo menos lo que queda este jueves, todo el día viernes, más allá de que mañana, ojo, puede haber una mejora temporaria, solo temporaria, es la que va a necesitar la atmósfera para hacer virar el viento del sudeste y del este, de donde estará soplando en el día de hoy, al sector oeste. Entonces, queda todo el día de hoy, jueves, buena parte del día de mañana, no todo el día de mañana. Mañana, insisto, puede haber una mejora temporaria, pero queda después, el sábado y el domingo, como días afectados por esta perturbación, que no es solamente atmosférica, no es solamente sus efectos en tierra, es un proceso hidrometeorológico que va a tener una muy lenta evolución. En ese contexto, lo que cabe esperar es vientos fuertes, que hasta mañana van a ser del sector este, a partir de mañana van a ser del oeste y del sudoeste, vientos que pueden alcanzar intensidades no solamente fuerte, sino muy fuerte y temporal, esto es entre 60 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas, marcado descenso de la temperatura, mínimas y máximas que prácticamente no se van a diferenciar, y precipitaciones de variada intensidad, incluso con la presencia de algunas tormentas. Mala visibilidad para el tránsito vehicular, mala adherencia de neumáticos en las rutas que conectan la Mar del Plata, a Tandil, a Balcarce, con el resto de la provincia de Buenos Aires. Así que, atención, es un panorama complejo desde el punto de vista hidrometeorológico, que recién va a dar avisos de mejora definitiva el día domingo, recién entonces esta perturbación se estará retirando. Amigos, en el día del paso a la inmortalidad de General Don José de San Martín, los saludo, les agradezco que estén del otro lado, y recuerden, si les gustó, si les sirve, un buen estímulo para seguir actualizando todos los días esta información, sobre todo cuando las papas queman como ahora, la suscripción al canal de YouTube, el me gusta, la compartida y todo eso. Que tengan una jueves, hasta mañana.